¿Qué es el jefe de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Piranes? Fundamentalmente es importante que la comunidad sepa que a partir del día de ayer comenzó a expedirse el nuevo carnet de conducir que regirá a partir de hoy para todos los usuarios y contribuyentes del municipio de Pirané. Es importante destacar que uno de los requisitos fundamentales y básicos para poder tramitar el carnet es que el contribuyente, el conductor, sepa leer y escribir. Una vez que este requisito sea cumplimentado, el siguiente es proceder a realizarse un ciclo físico que se lleva a cabo en la instalación municipal donde el interesado es evaluado físicamente para seguir el trámite legal que corresponde. O sea que es importante, repito, resaltar esto porque han aparecido casos en el cual hay personas que en anteriores conducciones se les ha otorgado el carnet donde no sabe leer ni escribir. Entonces, de acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito, especifica claramente que el usuario o el conductor tiene que saber leer y escribir a los efectos de establecer en la vía pública las directivas, carteles, señalizadores, etc. y evitar un accidente de tránsito que puede traer aparejado esta situación irregular. Sabemos que en estos días vinieron personas que quisieron hacer los trámites para este carnet que se está, el material nuevo que se está usando aquí en la ciudad de Pirané y se encontraban con la sorpresa de que no saben leer ni escribir. Esto es un inconveniente, ¿no es cierto?, para aquellas personas y también para la Dirección de Tránsito y por ende a la Municipalidad de Pirané, ¿no es cierto? Es claro, es un inconveniente y legalmente no se le puede dar, que quede en claro, a la persona que no sabe leer no se le puede dar el carnet de conducir. Deberá realizar un curso acelerado seguramente de lectura o como fuere para que esté habilitado conforme lo establece la Ley Nacional de Tránsito. O sea que esto no es una condición aquí interna de la Municipalidad. Tenemos que aclarar que la Ley Nacional de Tránsito y el Reglamento General de Tránsito en la vía pública establece esta medida. Así que justamente es para evitar inconvenientes al usuario y a terceras personas que ocasionalmente se vean perjudicados en un accidente de tránsito. Muchísimas gracias, don Cacene. No es nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!